Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cable que nos acompañan en nuestra instalación fotovoltaica, empezando por el cableado de continua, cableado de alterna, cableado de tierra, comunicación y por último accesorios. Antes que nada indicar que para nuestra correcta elección de cableado vamos a tener presente nuestra normativa de aplicación que va a ser el reglamento electrotécnico de baja tensión. Por tanto nos vamos a encontrar con cableados de diferentes sección, códigos de colores diversos y un tipo de aislante específico en función de cada aplicación. Empezamos por nuestro cableado de continua ubicado siempre entre paneles e inversor y con sus respectivos colores característicos, rojo para el polo positivo, negro para el polo negativo y lo más importante denominado PV, esto significa que es un cable solar, está preparado con un recubrimiento especial que lo que permite es proteger al cable frente agentes meteorológicos externos como podría ser el sol, altas temperaturas, lluvia, etc. Pasamos a los cables de alterna donde encontraríamos según el tipo de aislantes cable de PVC o cables XLPE. Los cables XLPE frente al PVC tienen una temperatura de funcionamiento máxima superior y además son libres de halógenos por lo que en caso de incendio no desprenderían gases tóxicos. Adicionalmente nos encontraremos con diferentes formatos de cable como podría ser el formato en manguera que lo que incluye son cables en función de fase, neutro y tierra de forma conjunta o cables de forma individual. En función de las necesidades de nuestra instalación podremos hacer uso de un cable en manguera si nos interesa pasar cinco cables o tres cables de una sola vez o cable unifilar. La ventaja y el inconveniente es que la manguera es algo más rígida por tanto si nos encontramos con instalaciones con muchos codos o curvas será preferible hacer uso de un cable unifilar donde sea algo menos rígido. Seguidamente hablaríamos de los conductores de tierra donde encontraríamos conductores con recubrimiento en color amarillo y verde y otros conductores que se denean los denominados desnudos. Los desnudos se haría uso en puestas a tierras o para rayos donde lo que buscamos es una mayor conductividad mientras que el recubrimiento lo que nos permite como al igual que en otros cables es un mayor aislamiento. Ahora nos encontramos con el cable de comunicación o denominado cable UTP este cable se compone principalmente por ocho cables de menor sección en comparación a los cables que anteriormente hemos visto este cable es el que nos encontramos normalmente en los routers de casa en una instalación fotovoltaica va a ir ubicado entre el meter y el inversor y su principal función va a ser la transferencia de datos. Por último no menos importante vamos a hablar de los principales accesorios que nos podemos encontrar en nuestra instalación fotovoltaica donde nos encontramos con el tubo corrugado y las punteras. El tubo corrugado nos va a permitir la agrupación de cables y darle una mayor protección a nuestro cableado y nos vamos a encontrar principalmente con dos tipos. un corrugado propio para interiores algo más sencillo y un corrugado donde tiene una capa protectora que nos va a permitir un mayor aislamiento y va a estar preparado para su instalación en exterior. Por último el uso de punteras de vital importancia para agrupar todos los filamentos de nuestro cable y así evitar puntos calientes en nuestra instalación. Su uso es relativamente fácil tendríamos que insertar la puntera adecuada al calibre de nuestro cable y a través de una crimpadora este sería el resultado final con el que nos encontraríamos. Ya hemos explicado los diferentes tipos de cableado así como las aplicaciones en nuestra instalación fotovoltaica si tenéis alguna duda podéis dejar vuestros comentarios así como contactarnos telefónicamente con los números que aparecen en pantalla.